Hola, hola, qué gusto saludarlos, como siempre, desde nuestra tradicional columna en el Itón, en nuestro boletín semanal. Y en esta ocasión, para destacar que ayer fue primero de Tamuz, comenzó esta semana con la doble jornada de miércoles y jueves, que fue Rosh Hodesh, este mes de Tamuz que marca el inicio del último trimestre del año, es decir, faltan tres meses para Rosh Hashanah. Tamuz, Af y Elul, los tres meses finales del calendario. Y el propio calendario nos va marcando de alguna manera el rumbo, el camino, trata de ubicar nuestro estado de ánimo, nuestra sensación, de forma tal de avanzar en este proceso que nos lleva a los Yamim Noraim. Fíjense, el día más destacado del mes de Tamuz es el 17, que es un ayuno menor, que recuerda que se abrieron las murallas de Jerusalén, y eso da inicio a un proceso de tres semanas de Veina Metzarim, entre las angustias, que culmina en Tishabe Af, el 9 de Af, que es el día de la destrucción del Beit HaMikdash y que se conmemora otras tragedias que ocurrieron a nuestro pueblo. Y después de esas tres semanas de Veina Metzarim, comenzamos lo que la tradición llama Shiba de Nehamat, en relación a las siete Aftarot de consuelo, siete pasajes proféticos que leemos durante el Oshabatot, que van desde Tishabe Af hasta Rosh Hashanah. Así que, de alguna manera, el tiempo va desarrollándose y nuestro pensamiento comienza entonces a enfocarse en la llegada de Rosh Hashanah. Esperemos que este año, ya habiendo salido de la pandemia y de la mayoría de las medidas que durante los últimos dos años nos impidieron celebrar en plenitud, podamos tener unos Yamim Noraim verdaderamente significativos, con alta participación, y que sean fuente de inspiración para cada uno de nosotros. Así que, entramos en el último trimestre del año, es hora de empezar a prepararse. Shabbat shalom.